No hay lugar para todo, para la improvisación también. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tener en tus ojos mis manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de endeberas. Qué difícil tratar de olvidarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Y si algún día sin querer tropezamos, no te agaches, ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos dolores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Muchas gracias, gracias hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.